El exdirector del programa especializado de persecución de la corrupción administrativa, Otoniel Bonilla, que estima que contra el senador Félix Bautista hay una doble persecución penal y definió el caso como un gran fraude procesal. Claudia Rodríguez nos amplía esto en directo. Claudia, adelante, buenas tardes. Saludos, muchas gracias. El exprocurador adjunto del DPCA, Otoniel Bonilla, dijo que defenderá en cualquier escenario la investigación que realizó a la gestión de Félix Bautista y retó al procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, que demuestre todo lo contrario. Bonilla insistió en que realizó unas indagatorias de hecho y derecho. Puedo demostrar de manera inequívoca e irrefutable que mi decisión sobre el caso del senador Félix Bautista estuvo fundamentada en una investigación exhaustiva de hecho y de derecho que puedo defender y defenderé en cualquier escenario. El exprocurador no quiso responder preguntas de los periodistas y se levantó abruptamente de su asiento. Eso es lo que tengo hasta el momento de Segascue. Ahora paso con ustedes a los estudios.